En un país como el nuestro, México, donde la familia ha sido considerada la célula, el arranque de todo, absolutamente, donde al papá se le respeta y se le obedece ciegamente, se le venera por sobre todas las cosas, conocer un poco de la historia de la humanidad a través de esto, de la paternidad y la maternidad, nos viene muy bien. Estamos con Juan Carlos Hernández Meijueiro, él es psicólogo social, es teólogo, es educador en sexualidad humanista y es nuestro historiador del alma. Gracias. Ok, entonces ya vimos... Grecia. Grecia. ¿Cuál es el cambio básico? Bueno, hay una ley, la ley de las 12 tablas se llama año 450 antes de Cristo, que se ordena en las tablas 4, 5 y 6, porque literalmente son tablas de piedra, pero son tablones, la tabla 4, 5 y 6 habla de lo que hoy llamaríamos derecho civil o derecho familiar. Es en donde primero aparece que la madre que parió debe ser la misma que amamanta y que cría a sus hijos. Ok. Y que el padre biológico debe mantener a los hijos biológicos bajo su techo. Muy bien. Pero por algo ha de haber sido, ¿no? Yo creo que para la guerra. ¿Por qué? Porque dice Séneca que a los niños hay que maltratarlos en la casa para que de grande sean violentos buenos guerreros. ¡Guau! Pudo haber tenido también que ver algo con posibles invasiones, porque sabemos que parte de la guerra los invasores violan a las mujeres, las preñan y es parte de ganar una guerra. Dejar hijos por todos lados. Ahora, Roma en griego quiere decir fuerza. Entonces, los romanos fueron invadidos por los griegos. Los romanos quienes estaban, los etruscos, los latinos, los humbros, muchas tribus. Iban a ser unidos por la cultura griega, pero con sus tradiciones nativas primitivas que allí estaban. Y, entre otras, se quería que de Roma, de la península itálica, salieran los mejores guerreros para el imperio griego, pero luego los romanos invadieron a los griegos. Se les salieron del huacal, los hicieron tan violentos. De hecho, romano en griego quiere decir fuerza. La nieta de Hércules se llama Roma, fuerza. Romano, los fuertes. Y, entonces, se dan cuenta que para que sean guerreros violentos de adultos hay que hambriarlos de chicos, hay que pegarles, hay que amarrarlos y hay que insultarlos. Hay que hacerlos duros. Hay que hacerlos duros. Y, entonces, eso era un buen romano. Y el cambio en Roma va a ser el miedo. El miedo va a ser el motor de la educación. En Grecia no. En Grecia era la estética, la didáctica. En Roma es el miedo. ¿Por qué? Porque la ley de las doce tablas va a permitir que el esposo mate a la esposa. No por cualquier razón, no te espantes, solo si ella no obedece. Pero a la mamá le va a dar derecho de matar a cualquiera de los hijos si cualquiera de los hijos no obedece. Y, entonces, el miedo se vuelve el vehículo y el control de la comida. Si obedeces, te toca de comer. Si no obedeces, no te toca de comer. Ahí me suena eso. Por eso, hambreados se dice en latín familia. Famélico. Famélico y de ahí viene familia, donde me hambreadon o donde se hambrea la gente o el grupo de hambreados. ¿Qué no quiere decir un lugar sagrado que Diosito creó para mi protección? No. Venimos de Roma. La religión católica apostólica es romana y va a tomar todo lo romano como sagrado, incluyendo la ley del padre. Solo va a prohibir él matar a la mujer. Pero encontramos textos en el siglo II, siglo III, de la Edad Media, siglo IV, pasando a la Edad Media, donde se prohíbe matar a la esposa, según las leyes romanas, pero se le permite disciplinarla y a los hijos aplicándole algo que la iglesia llamó dolce violenza. Violenza suavecita, que yo le llamaría tortura, porque era llevarlos a la muerte, curar a la esposa o a los hijos, llevarlos casi a la muerte, curarlos y a la tercera decirle, ¿me vas a obedecer? ¿Entendiste? Claro. ¿A través de qué? De golpizas y de hambriarlos. ¿En qué momento acaba toda esta violencia familiar y se convierte la familia en una institución digna o sagrada? En la era de los derechos humanos, siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, ni siquiera fue por un tema religioso, los papas, nada de eso. No, 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 no. No olvidemos que la iglesia permitía castrar a tu hijo, si cantaba bonito, si lo vendías a una parroquia. O sea, castrar a un hijo se hizo pecado hasta 1903. La iglesia todavía compró castrados para cantar en la Capilla Sixtina en 1923. Dios santo. O sea, no, los derechos de la infancia son de hace ratito. 1923. Todavía compró castrados para cantar en el Vaticano. El Vaticano. O sea, hoy hay gente que vive, que nació en esa época aproximadamente. Marqueto fue el último castrado que cantó en el Vaticano y todavía grabó en acetatos y se puede encontrar en YouTube. Marqueto, con CH, Marqueto. Y él fue el último castrado del Vaticano que murió hace poco. Y todavía los derechos de la infancia era revolucionario que en el pueblo judío llegara Jesús y dijera Dios es como un padre amoroso. Entonces decían, ¿qué? Claro. ¿Amor? ¿De papá? Si papá lo que tiene que hacer es educarlos, crearlos y órale a chambiar, órale a los hijos. Ajá. ¿Cuál amoroso? Y que Jesús dijera esas cosas hoy nos parece natural porque estamos en la era donde nos parece normal que el padre sea amoroso con sus hijos. Claro. Pero en una época donde la guerra era lo que hacía crear a los hijos, que Jesús viniera a hablar de un Dios que ama como un padre amoroso era, este está loco. Por eso vemos tantas cosas, por ejemplo, en los textos antiguos, de hecho en las mismas antiguas escrituras y todo, donde un hijo mata a un padre. Por supuesto. Porque no había esta conexión. O donde Dios le manda a Abraham a dar a su hijo Isaac. Claro. Le detiene la mano, ¿no? Le dice no lo haga, estaba probando obediencia. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué lo hacía? Hay un libro de John Boswell que se llama The Abandonment of Children, el abandono de la infancia. The Kindness of the Strangers, la bondad de los extraños, porque se les abandonaba a que un extraño lo levantara del camino. No olvidemos. El buen samaritano. El buen samaritano. Los grandes héroes fueron abandonados por su mamá y su papá Moisés. Sí, lo pusieron en un Moisés. Bueno, en una canasta. O se hunden y se hogan los bebés, eran canastas mágicas o divinas. Entonces, o Rómulo y Remo. Claro. O Hércules, todos son abandonados que alguien los paternó por misericordia y entonces Zeus está con él, Yahvé está con él, porque era grande. Edipo. Y entonces, no se tenía lo que hoy se concibe como amor de papá. Mucho menos el día del padre. Mucho menos. Por eso es un mandato, honrarás a tu padre y no lo matarás, porque si por mi papá no puedo heredar, era fácil, lo mato y entonces recibo la herencia. Bueno, eso se vio mucho en, no sé, en la Edad Media también, entre los reyes y los príncipes. Claro. Ahora, hablando de dinastías. Es moderna la paternidad. Y de todo esto que la verdad nos tiene como con la boca abierta, ¿qué era lo que estaba pasando en Asia, por ejemplo? ¿Cómo se vivía? Porque ellos en teoría tenían otras ideologías, otra manera de pensar. Seguro. Yo ahí sí me declaro ignorante. No sé cómo fuera en Asia, en China, en Japón o en África, porque la paternidad es cultural. Por eso, si en mi cultura yo debo de tener papá y mamá y no tengo papá, la mitad me falta. Y entonces tengo un trauma, tengo que ir al psicólogo, pero si en mi cultura, por ejemplo, si sé, en Papúa, Nueva Guinea, no existe la palabra papá. Son hermanos mayores o hermanos menores. Y todos dicen, ah, fulano hermano mayor es tu papá. Ah, pero viven en casas de hombres. Y entonces, si yo no tengo papá y yo vivo en Papúa, o como se vivía, porque ahora ya se está cristianizando y se está llevando lo romano, papá y mamá y hermanitos, porque se cree que lo romano es cristiano, se identifica lo romano con lo cristiano, y ahora lo occidental es lo cristiano, y entonces se está quitando que crezcan en comunidades sin papá. Pero ellos no tenían trauma de huérfano, de padre. Pero a ver, es que estamos en un punto importantísimo en el que podríamos entender muchas cosas que suceden, de entrada en nuestro país, lo que sucede en alrededor, ¿no? Dices que si no está en tu cultura, pues para ti no importa, ¿no? Así es. ¿Correcto? El trauma es cultural. Ok, entonces, si el trauma es cultural, ¿qué nos está pasando en este momento donde vemos a una serie de chicos que están totalmente insatisfechos con su vida? Aún, y lo hablábamos hace un rato, a un mijito, no quieres estudiar eso, no estudies, deja la carrera a la mitad, es más, no quieres estudiar nada, no lo hagas, no quieres este bistec, no te lo comas, cuando antes nos sentaban y nos obligaban a comernos el bistec. Ahí citaré a un maestro mío de la Guam Xochimilco, el maestro Enrique Ginsberg, él tiene un libro que se llama Salud, Enfermedad Mental y Sociedad, que la Guam Xochimilco publica, se los invito a leer, les invito a que lo lean. ¿Qué es salud y qué es enfermedad? Salud, lo dice cada momento histórico, ahorita es una enfermedad psicológica, falta de papá, pero estamos llegando a un momento en que yo le llamo la época del péndulo, donde si la letra con sangre entra, con una tranquiza te enseño álgebras avanzadas, y el modelo era pegar, como nos hizo tanto daño. ¿A quién nos pegaron menos, a quién nos pegaron más? Es que sí nos hizo. Ajá, como decía Denise, ojalá y llegue un momento en que una generación diga, a mí no me pasó, ajá, pero como nos hizo tanto daño el golpe, nos fuimos a creer que no poner límites era el otro lado, y no, no es el equilibrio. Exacto, déjanos hacer una pausa, querido amigo, porque hay muchos temas con los que podemos cerrar este ombligo de la luna. De entrada, saber, ok, hoy en día somos muchas las mujeres que no tenemos un padre presente y constante para nuestros hijos. ¿Qué tendríamos que hacer para que esos niños no crecieran traumados porque no tuvieron un papá, correcto? Pero también hay otras cosas como esto que se dijo ayer en el que ahora, en la Ciudad de México, si eres niño y quieres, puedes ir de falda, y si eres niña, lo han hecho desde hace mucho, puedes ir de pantalón. Estamos en este espacio que, mira, que sí es familiar, que sí es social, pero que definitivamente es cultural. Y que nos toca. Y nos toca. Y muy de dentro. Una canción que a ver si se acuerdan. Tortillitas de salvado para papá que está enojado, tortillitas de manteca para mamá que está contenta. ¿Por qué? Porque hay un mandato social y también se pone en psicoanálisis. Jacques Lacan, discípulo de Freud, dice que el padre es el que llega a poner la ley del orden en la casa. ¿Es por eso que las familias llevan el apellido del padre? En nuestra cultura sí. Yo soy descendiente de algún Hernando, por eso soy Hernández. Fernando, Fernández. Pedro, Pérez. Rodrigo, Rodríguez. Oye, ¿Ojeda, Ojéis o cómo? Ahí sí habría que buscar en el árbol. Pero a ver, estabas diciendo, el papá el que pone el orden, la mamá la que consiente. ¿Desde cuándo es eso? Bueno, encontramos este modelo desde la... Hay un libro que se llama El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, de Philippe Ariés, de Editorial Taurus, donde habla de la familia renacentista, donde van a ir distribuyendo roles en relación, primero, a la revolución industrial. Siglo XVII, XVIII, XIX, ya la iglesia no manda, el que manda en el pueblo ya no es el cura, sino el médico. Entonces, lo que antes se le preguntaba al sacerdote, ahora se le pregunta al médico, incluso las mamás, de todo. Mi hijo no duerme, mi hijo está llorón, está enojón o le duele el pie. Todo se le preguntaba al médico, no existía el psicólogo. Y entonces, va a ir generándose un sistema donde el padre obliga a los hijos a trabajar desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche en las fábricas, para ser los hombrecitos, y donde la madre interviene para decir, no, está muy chiquito, no se puede, etc. No olvidemos que incluso la Inquisición prohibía juzgar a niños menores de diez años porque le parecía demasiada tortura. La revolución industrial le valió, en cuanto pudieran, decían, orinar contra la pared, dos años, tres años, a la fábrica. ¿Y quién intercedía? La madre. Muy bien. Y entonces, este modelo se va a ir construyendo en Europa, y nos lo van a heredar desde Europa, donde el padre es el duro, el padre es la norma, el padre es la ley. Pero, ¿qué pasa con el papá que quiere llegar a jugar con sus hijos? Y está la mamá así, Lupita tiró la leche. Y ya le dije a Juan Carlitos que le vas a pegar. Y el papá se dice, yo quería llegar a jugar, a disfrutar. No, hay una ley que también pone un estereotipo que daña al padre. Porque el padre no puede salirse de ser el orden. A ver, yo creo que esto, que todavía se ve en muchas familias, pero que hace de veinte años para atrás, era la norma en todas partes, era, ah, deja que llegue tu papá. Ah, sí. Entonces, los niños empezaban a temer. Para que están en los recitados. Claro. Ah, cuando venga tu padre. Y el papá, aunque fuera un buen agente, tenía que llegar así. Sí. Ahora, ¿de dónde nos viene eso? Que en Roma, si el padre le decía a la esposa que Pedrito corte el pasto, y Pedrito no cortaba el pasto, el padre podía matar a la madre. Anda. Y entonces, la madre antes mataba a Pedrito, tenía derecho, no había ley que lo imputara. Y el padre decía, oye, Pedrito, ¿no me vienes a saludar? No, desobedeció, mire el pasto. Ah, Pablo, mañana cortas el pasto. Y entonces, Pablo, si no cortaba el pasto, le decías, espérate que llegue tu padre. Entonces, ¿no existe el amor maternal? Se inventa, sí existe, se inventa. Los sentimientos no son naturales. Entonces, por ejemplo, ahí se habla de que hay cinco emociones que hasta los mamíferos superiores experimentan, ¿no? Matea, miedo, enojo, tristeza, alegría y amor. Muy bien. Pero, ¿qué me da alegría? Puede ser saber que mañana me voy a la guerra porque para eso me criaron. O saber que mañana me abren el pecho para sacarme el corazón porque para eso nací. O saber que tengo que estudiar porque tengo un examen para doctorarme en no sé qué. Entonces, ¿qué me da alegría? No es natural. Me lo dice mi cultura. ¿Qué me da dolor? Pues, que me falte papá o que me falte una figura paterna o que no tenga familia. Pero si yo tengo amor comunitario y en mi cultura no existe la orfandad de padre, no me siento allí. Pero hoy sí. Hoy sí. Hoy no tienes papá y entonces todo el mundo, pobrecito, no tiene papá. Pero es que justamente a ese punto iba. ¿Realmente necesitamos la figura del padre o de la madre o es la sociedad que nos ha hecho entender que para estar bien, porque estás lleno de heridas, porque tienes abandono, porque no hay nada allá de... Las dos cosas. ¿Por qué no estuvo, papá? No estuvo. Como la sociedad nos ha hecho creer, ahora sí lo necesitamos. ¡Qué fuerte! Ajá. Por ejemplo, hay gente que puede no tener insumos básicos de comida, pero tiene pantalla en su casa. Claro. Porque hay una necesidad creada que es más importante que nutrirme bien, que es saber en qué va la telenovela. Claro. Porque hay una nutrición social de que yo llego a la escuela y estoy al parejo de todos y de todas, porque todos van comentando la telenovela, aunque llegue con hambre. Entonces se les llama en sociología necesidades creadas o ficticias, pero que se vuelven reales. ¿El famoso pan y circo? Ajá. Sí. El pan y circo era para mantenerlos calmados. Si tú tienes comida, trabajo y diversión, nunca te revelas al gobierno. Ok. Entonces denles pan y circo, hombre, denles trabajo y diversión. Eso era una manera de aquitar a los pueblos, pero no era una forma de engañar. Hoy lo entendemos como una forma de engañar al pueblo. Ok, a ver, regresemos a esta parte del padre y la madre. Estamos entendiendo que sí, obviamente, se tejen lazos, pero sobre todo que tienen que ver tal vez con el tiempo de pasar juntos. Claro. Más la idea creada que nos vendió la sociedad, ¿correcto? Por supuesto. Elizabeth Badinter tiene un libro que se llama Existe el amor maternal, de Editorial Gediza. Y ella se va a las crónicas de las iglesias porque era donde se guardaban las confesiones. Y era vergonzoso llorar a un hijo que se muriera antes del siglo XIII, antes del siglo XIV. Y dice, no existió el amor maternal. A ver. Se construyó para la revolución industrial. Es que... Porque se morían tantos niños que necesitábamos obreros que la mujer renuncia a su proyecto de vida y que su proyecto de vida sea que el hijo no se le muera. Y de repente, pues, ya eran ocho hijos, doce hijos, quince empleaditos y obreritos. Juan Carlos, es que hoy en día muchas mujeres no quieren tener hijos. No quieren. Claro. Hoy en día he visto, seguramente ustedes también, muchos casos donde la mujer, la mamá, abandona a los hijos. ¿Y qué es lo que hacemos todos? Pensar, qué mala mujer, qué desgraciada, qué desalmada. Pues desnaturalizada. No merece nada. Es justo ese pensamiento donde caen en el tema de la culpa muchas madres que tuvieron hijos arrepentidas de haber... No que no quieran a sus hijos, que arrepentidas y que si le hubieran dado la opción de no ser madres, ella le hubiera dicho sí. Claro. Y que por la culpa, por no ser mala madre. Y por la presión social y familiar, ¿no? Por supuesto. Ahora sí es necesario saber que nuestra cultura está fundada en la familia y que necesitamos generar familias donde haya respeto, donde haya cariño, donde haya amor, donde no haya ni abuso psicológico, ni abuso sexual, ni abuso físico, ni golpes, pero tampoco abuso de la parte a la que le estamos enseñando. Los niños y las niñas deben entender que hay algo que existe que se llama colaboración. Y que vivamos en familia y en comunidad, todos tenemos tareas en común. Ok, la conclusión entonces efectivamente es, si bien así era antes, hoy ya aprendimos a vivir con la familia, a respetar a nuestros padres, ya que los padres respeten a sus hijos. Y así es como tiene que seguir siendo. Y antes no era. Por el momento. Nos vamos. Qué interesante. ¿Ves por qué debes de venir más seguido? Con gusto. Con gusto.